Hola que tal, bienvenidos aquí a su canal de videojuegos, el día de hoy estamos aquí en Fortnite para hacer los desafíos que nadie se esperaba que sacaran, el cuales son del buen Jordan y aquí te explicaremos exactamente todo lo que tienen que hacer para poder tener todas las recompensas, que en general es experiencia pero lo que está top es el graffiti exclusivo del balón de baloncesto que está hasta la parte de abajo, que son la tarjeta perforada de desafíos de Jumpman donde básicamente tenemos que hacer los desafíos de tiros especiales y ahorita les vamos a explicar en dónde tenemos que estar entrando exactamente así que la primera recompensa es acabar 4 desafíos y nos darían 45 mil puntos de experiencia, luego hacer 6, luego 8, luego 10 y es en un total de 12 para que nos den los últimos puntos de experiencia y aparte el graffiti que se ve hasta la parte de abajo que son como doble recompensa lo cual está bastante interesante porque no esperamos que fuera a llegar algo más pero esto va a venir bastante bien tanto para la gente que quiera coleccionar los ítems o objetos exclusivos de temporada, este va a ser uno de ellos si solo tenemos 2 días y 7 horas para poder hacerlo a partir de ahorita que salió y la experiencia pues para la gente que todo han acabado pues este bonito pase de batalla, etcétera, vale así que antes de continuar recuerden apoyarnos con el código de creador WASN en su tienda de Fortnite gente por si quieren comprar alguno de los objetos que se van en la tienda o cualquier cosa, recuerden que cada 14 días se van a cambiar las cosas así que vamos a comenzar con esto, vale primero, ¿cómo podemos accesar a estos desafíos de Jumpman? lo que vamos a hacer es en buscar, por así decirlo, estilo de juego normalmente Epic siempre te va a poner en lo que has jugado hasta hace poco o lo que está en tendencia los más populares, entonces te puedes confundir un poco porque el modo de juego realmente no lo encuentras tan fácil también viene la parte del competitivo, la parte de regreso al pasado y por fin lo que estamos buscando está en la parte de abajo que se llama Jumpman algo así tengo que decirles todas estas partes o estos niveles que estamos viendo aquí a continuación si nos damos cuenta en la parte derecha viene el logotipo de Jordan ¿qué quiere decir con esto gente? que básicamente lo que tenemos que estar haciendo aquí es jugar todos estos niveles y ya dentro de los niveles tienes que ir haciendo ciertos desafíos pero si quieres entrar a la experiencia completa para que sea un poquito más sencillo explicarles todo eso gente lo que tenemos que estar haciendo es meternos aquí a la zona de Jumpman vamos a seleccionarlo y nos vamos a poner a jugar vale gente, para que lo puedan ir viendo todos ustedes para que lo vean tranquilito así que ahorita nos vamos a ir metiendo rápidamente y recuerden también gente si quieren seguirnos en las redes sociales los links en la descripción se los estaremos dejando por si nos quieren seguir no sé, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en TikTok donde ustedes gusten ahí estaremos también recuerden que estamos siempre o ya vamos a comenzar con los directos nos pueden buscar como Guas Arcade en Twitch así que recuerden guacharnos por ahí gente para que estemos jugando con todos ustedes y bueno, ya que cargó esta bonita isla que ahorita la vamos a ir viendo para que vayan viendo todo este asunto que está la verdad que bastante genial este va a ser como el lobby o la central de desafíos que vamos a estar haciendo para este evento que yo creo que es como un pequeño o un gran evento no sé cómo decirle un evento especial que de hecho, vean, se ve genial la parte de la canasta de baloncesto que está por ahí enterrada o sea, tal cual las fotos que salen en la parte de afuera vean, vean la maravillosidad que se puede crear ya en Fortnite últimamente así que vamos a ir aquí al menú donde nos van a explicar todo mi gente aquí dice te damos la bienvenida a la zona de Jumpman usa los portales que hay delante para iniciar la búsqueda de zapatillas encuentra y reúne zapatillas en cada mapa para desbloquear pues básicamente las recompensas vale, eso es en teoría lo principal y en la parte de arriba nos dice que llevamos de momento cero de doce ¿no? que no hemos hecho absolutamente nada y como nos podemos dar cuenta revisando los mapas o las los portales que están en este lado son exactamente los mismos que están en la parte de fuera entonces digo si no quieres perder tanto tiempo puedes irte metiendo a los diferentes mapas desde la parte de fuera para que lo puedas ir completando ¿vale? como se dan cuenta hay de todo hay tanto parkour hay para craftear hay de todo un poco realmente ahora sí que tendríamos que jugar de todo un poquito yo comencé a jugar este así que les voy a poner el ejemplo para que ustedes vean más o menos en dónde pueden ver los desafíos y cómo poder irlos acabando ¿vale? vamos a estar jugando en este que pues para mí tiene un poquito de orden ¿no? que empecemos de izquierda a derecha para que lo vayan viendo ustedes para que vayan aprendiendo cómo pueden ir haciendo esto ya unas que se meten aquí los van a parejar con gente que está haciendo igualmente los desafíos hay mapas que ocupas gente y otros mapas que no ocupas gente como en el caso del parkour por ejemplo ahí pues realmente creo que no ocuparías a nadie realmente ¿no? entonces vamos a entrar aquí rapidísimo amiguitos y ya una vez que nos haya cargado esto aquí ya dice acabado antes de tiempo vamos a ver si podemos ir entrando entonces a ver en la parte de arriba voy a quitar tantito el código para que lo puedan ir viendo gente en la parte de arriba nos dice sobrevive 5 minutos que en total serían 150 o por lo menos hay 150 segundos que es lo que vamos a tener que estar haciendo y aquí básicamente tenemos que estar esquivando autos si te llegan a tumbar te conviertes tú en auto tú eres el que tratará de ir a eliminar a los contrarios pero si no debes de estar aguantando lo más que puedas de pie para poder ir juntando estos segundos así que simplemente vamos a ir a hacer esto para comprobar que nos puedan entregar pues prácticamente nuestros desafíos tranquilitos ¿vale? vamos a invitar ahorita a un amigo que quería entrar pero hasta ahorita lo vi así que le voy a mandar la invitación a ver si lo va a conectarse mientras vamos a esperar a que esto comience porque como les digo yo entro un poquito tarde o te conectan a una partida ya comenzada entonces solo hay que ponerse dentro de este círculo a esperar a que ellos acaben que de hecho allá abajo vean allá abajo están jugando prácticamente que se ve bastante genial y ya en cuanto acaben su ronda en cuanto ya todos estén eliminados ya nosotros entraremos al jueguito que de hecho hace rato la única duda que tengo es que no estaba muy seguro que color era el que estaba cambiando entonces ahorita voy a tratar de poner más atención porque creo o solamente más que viéramos ah ya vi donde salen los colores ven ahora si ya acabaron todos entonces nos ponemos aquí en medio y vamos a esperar a que nos lancen hacia el fondo que digo vamos a esperar tantito aquí y de hecho ya bueno conforme vayas juntando cositas puedes ir haciendo más cosas puedes ir teniendo aquí más poderes y cositas por el estilo así que creo que en esa pizarra van a poner el color en el que tenemos que estar vamos a poner atención rápidamente a ver naranja ok ok nos quedamos sobre los naranjas ok vale vale si hay que poner atención a esta pantalla es que cuando entré hace rato no tenía ni idea tampoco entonces me estaba complicando un poco la vida otra vez naranja pero ahora ya vienen coches uy es que aquí el problema gente es que los que vayan perdiendo los van poniendo en coches de momento ya vamos 30 morado vamos al morado es el morado es el morado viene una nave vamos con la navesota esta de acá hay que tener cuidado estamos en moradito todavía blue vamos al azulito aquí también les conviene gente porque pues van a ir aprendiendo los colores en inglés no claro que si mira la nave esta no se realmente que nos pueda estar haciendo tenemos que ir al rojo al rojo al rojo van saliendo coches van saliendo coches los vamos esquivando los esquivamos de momento seguimos vivos seguimos de pie mi gente seguimos de pie verde tenemos que ir al verdecito no me bajaron vida me bajaron vida no si me aventaron bueno sacamos 63 de 150 vamos a acabar con los que quedan vivos para que se acabe la ronda y podamos juntar ahí está ya acabaron de hecho fuimos de los últimos que sobrevivieron entonces ahí vamos voy a quitar tantito el código recuerden que ya saben para que ustedes vayan viendo el progreso que va en la parte de arriba de hecho ahí si se dan cuenta hay como un baloncito y una persona aventándose que en teoría debería ser lo que estamos buscando hacer uno de los desafíos que nos están pidiendo para poder ir avanzando en pues ahora sé que en todo y como les digo hay juegos de todo tipo hay parkour hay de todo hay que ir al azul si es azul este uy es que ni parecía azul si si ahí estamos 82 llevamos 82 83 y va subiendo creo que nada se ha caído de momento naranja aquí 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 pero ya ya hay un coche que ya está prendiendo allá atrás así que hay que tener cuidado vamos a ver el siguiente color el siguiente color verdecito 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 aquí 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 el verdecito tranquilo ya hay varios coches atacando hay que tener cuidado ya entramos a los 100 segundos morado moradito nos quedamos por aquí por el moradito se nos cayeron ya algunos coches seguimos aguantando seguimos aguantando muchachos verde nos toca verdecito nos toca verdecito nos quedamos por aquí que la neta no vengan por nosotros uy se alcanzaron a caer buena buena seguimos sobreviviendo llevamos 120 ahí la nave está otra vez moradito moradito ya es que vamos hay un coche hay el otro los que vamos también no carro no 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 azul 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 azulito mira esta camioneta aquí estorbando camioneta no me pegues camioneta no 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 naranja naranja voy hasta el de atrás voy hasta el de atrás y me agarraron men pero creo que ya casi lo acabé me faltaron 7 segundos men 7 segundos men vale lo siguiente ya en la siguiente ronda ya lo acabamos tal cual como se dan cuenta cada juego va a tener su chiste cada juego va a tener su objetivo supongo que en el parkour por ejemplo habría que acabarlo o llegar a ciertos niveles y listo entonces yo creo que está divertido porque yo por ejemplo este mapa no lo conocía no tengo idea si fue exclusivo para esta promoción o ya existía antes pero está divertido por lo menos no tiene bugs como algunos otros entonces creo que este es una grandiosa grandiosa idea bastante genial para estar jugando de hecho creo que ya me dieron el desafío porque me salió ahí un mensaje entonces ahorita subimos a ver que hay que hacer allá porque me está marcando que suba pero pues ahorita vamos a esperar a que se acabe esta ronda y luego ya nos quedamos arriba porque no sé si hay que comprar alguna cosa si hay que canjear la canasta que se yo pero ahorita vamos hacia la parte de arriba porque de hecho mi contador ya se acabó entonces ya creo que la recompensa está en la parte de arriba solamente aquí si hay que eliminar a los que quedan vivos vamos a esperar tantito es que queda mucha gente viva entonces quiero eliminarlos aquí si les recomiendo que no se salgan porque por ejemplo yo hace rato ya llevaba no sé unos 30 segundos y me cuando volví a entrar ahorita con ustedes para el video me quitaron todos los segundos que yo ya tenía listos entonces ahí este mira uy me llevé a varios ahí pero en HD 4K me los llevé a todos ahí ya nos quedan poquitos ahorita no es que si si nos vamos todos juntos men si los andamos a acabar no no me caí bro a ver voy a llevarme el de velocidad el de velocidad el de velocidad vamos a meterle power bro no más que si llega un poquito tarde a ver me llevo este me llevo este nah este bro ni la avanzó bueno ya me he quedado aquí mejor ya solo quedan que quedan dos ¿no? ahí está ya estamos arriba ah y aquí están los famosos tenis muchachos vean muchachos ahí están los tenis y ahí se recoges recoger tus zapatillas y ya sale de color verdecito vale vale ahí está gente ya vieron de esta forma estoy haciendo los desafíos junto con ustedes para que lo vean 100% real ahora sí para que vayan revisando cómo se puede ir haciendo esto y que no haya trampa ¿no? ahora vamos a regresar mira de hecho aquí dice la misión es sobrevive 5 minutos en las casillas de colores y consigue las zapatillas ya vieron entonces por ejemplo aquí ya tenemos unas obviamente puede ser que en algunos otros niveles te den de 2 de 2 zapatillas te den 3 etcétera que sea un poquito más complicado aquí pueden haber dado también 12 una no sé el no sé eliminar a personas tú siendo coche por ejemplo un poquito de todo ¿no? pero ahí está gente ya agarré una zapatilla nada más quiero ir a comprobar que el progreso si se vaya haciendo bien ¿vale? entonces les digo no se salgan hasta que recogen su zapatilla literal ya que la hayan recogido ahí salió que ya lo tenemos en color verdecito entonces ya deberíamos estar ahí con una palomita en verde así que por eso también ya regresé a este apartado y ahorita volvemos al lobby principal para mostrarles a todos ustedes que estamos haciendo los desafíos y ustedes puedan ir tranquilamente jugando esto con sus amigos o solitos como sea creo que pueden ir haciendo esto como ustedes gusten ¿vale? entonces a ver vean así se me contó gente así se me ha contado muchachos vean en la parte de acá arriba tiene la finalización en color verdecito ahora me está marcando que me vaya para acá vamos a ver supongo que aquí anotarás una canasta no sé muy bien qué hagas así que vamos para allá vamos para este lado muchachos ok entra en la sala MVP 1 vale ya estamos en esta sala porque supongo que se ha de hacer alguna otra cosita más mira de hecho aquí vienen algunos niveles aquí dice completa el desafío de tiros especiales en cada sala para avanzar en la misión de Jumpman y conseguir recompensas ok perfecto vamos a ver de qué trata esto que es todo especialmente lo que queremos queríamos entrar a estas partes luego dice encesta en las tres canastas para desbloquear la siguiente sala mantén pulsado y ya no me dice qué cosa a ver tenemos ok 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 a ver no 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 a ver muchacho a ver a ver a ver vamos a aventarla ahí vámonos este está bastante divertido a ver en la de acá oh ayayay listo vamos a ver en la de acá ahí está verdecito todo luego dice encesta dos veces seguidas para avanzar apunta más alto para lanzar lejos vale vamos a apuntar lejitos uy cuidado será pero este si va a estar más difícil que son seguidas uy no casi es que aquí son seguidas de hecho no pensé que fuéramos a tener que hacer todo esto pensé que era un poquito más más sencillo de que ya te daban los desafíos pero no hay que hacer estos lanzamientos realmente vale tenemos uno neo oh si 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 la hicimos si la hicimos si completa desafíos de tiros especiales uno de ocho vale ahora si llevamos uno ahora si llevamos el nivel uno y a poco ya se pueden hacer una vez todos los niveles oye pues una de esas creo que si se puede hacer todo dice encesta en canastas con triángulos naranjas para recibir un potenciador de velocidad durante luego dice consejo usa potenciador de velocidad para superar huecos grandes ok no le estoy entendiendo la verdad pero vamos a intentar a ver que se hace porque yo creo que entonces con unas zapatillas gente entonces yo creo que ya se pueden hacer todos los desafíos ahorita ahí te veremos eso o sea no estoy tan seguro todavía ah ya entendí el de velocidad simplemente es para brincar e ir pasando de plataforma en plataforma muchachos solo es para eso vale porque ya me tenía un poco preocupado porque dije a ver a ver a ver como que no estoy entendiendo creo que eso si la fallo así wow ay no sé esto men no tampoco a ver con cuidado muchacho ahí uy bien uy yo pensé que me iba a caer eh andamos bien aquí vamos aprendiendo con ustedes para que les expliquemos en cada sala que hay que hacer vale muchachos y aunque el video dure mucho pues es para que todos sepan como se hace esto no de una vez luego a ver dice en 6 a 3 veces seguidas vale es que cada vez se ha ponido más complicado esto eh uno vale dos nice tres ahí estamos vamos 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 dos eh vamos dos de momento luego que nivel sigue nivel 2 son tal nivel 3 estaría de este lado no vamos a buscarlo las canastas con círculos rojos reducen la gravedad para que pueda saltar más alto ok es lo mismo que el anterior solo es para ir pasando de canasta en canasta gente nada más vale es lo mismo que en el anterior la meta es llegar al último y ya con eso no a ver ay pero casi digo que también este video gente les va a servir para que vayamos haciendo juntos todo esto y oly puede ser que con unos o sea con un solo tenis hagamos todas las misiones quien sabe si se pueda eso eh ahí te veremos y sacaremos la conclusión final vale por eso es importante que se queden a todo el video para ver en que acaba esto porque ahora yo pensé que teníamos que jugar todo pero a lo mejor a lo mejor y ya acabo todo eh porque digo yo lo que quiero es el graffiti gente yo quiero coleccionar el graffiti que está genial y como les digo 100% va a ser totalmente exclusivo entonces yo ese graffiti yo lo quiero yo lo necesito vamos a estar esta está altísima ven a ver vamos ay son 3 esta está grandísima ven a ver vamos chapulín no ah pero estas no son seguidas espero ah no estas no son seguidas nice 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 vamos uy está altísimo ven vámonos llevamos 3 eh luego que nos falta el nivel 4 vamos al nivel 4 ahora vamos a usar lo que hemos aprendido para completar este nivel o sea todo ¿no? supongo ahí está uno gravedad baja bien a ver fum vale ay casi casi esta canasta está lejísimos no sé no esa no llega no esta canasta está lejísima lo que les ay chirrón a ver espérate si será esa ya tengo duda men a ver a ver como que siento que no está llegando eh no puedo creerlo men no puedo creerlo es que por un segundito la línea si llega pero luego luego se quita a ver que voy a estar aquí en el filito no pero me queda nada men a ver vamos otra vez ahí ay no llego ay 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 por lo bueno eh a chirrón y de aquí para donde ahí mismo o que yo creo que es ahí mismo eh gente pero no llego a ver a ver a ver a ver aquí ya me saqué de onda un poquito eh a ver bueno ya llegamos aquí hay que hacer medio parkour eh consigue las dos veces seguidas para completar el level ok vale este no debería tener mucha complicación aunque ya se nos voló ya el balón jajaja no espérate que estás haciendo chapulín tranquilo chapulín calma oh dios mio no no está entrando no está entrando a ver ok entro ese mejor aquí desde la esquinita está mejor muchachos ahí está llevamos cuatro eh llevamos cuatro estos cuatro ya están ahora mira que hay unos tenis escondidos y supongo que estos si serán supongo que lo demás literal habrá que uy vean este baloncito y estos tenis yo creo que ahora sí lo demás hay que ir a conseguir otros tenis gente porque vean estos cuatro niveles ya están completados cuatro niveles completados hice tiro especiales para avanzar en la misión de estos cuatro ya los tenemos solo que por este lado ya no hay otra sala que yo vea desde aquí aquí yo ya no veo otra sala así que lo más seguro voy a salirme voy a bueno voy a regresar otra vez lo más seguro es que haya que ir a conseguir otros tenis gente para entrar a otra sala porque ahora que recuerdo si mira esta es la sala mvp uno y acá están las otras gente ya vieron acá están las tres muchachos acá está la sala ah mira recoge tres zapatillas para desbloquear esta sala perfecto mira este sería creo que este bro es el buen sebas aquí está el sebas como andamos mi sebas a ver vamos a echarnos una ruleta mi sebas que igual ni sabe que estoy grabando pero lo invité aquí también lo vi que es un buen amigo del canal así que un saludito al buen sebas que igual ni sabe que estamos grabando mira ahora sí y la sala de acá ocuparíamos dos zapatillas vale pues ahí ya lo tienen arreglado mi gente ya lo tienen arreglado aquí aquí son cinco zapatillas vale entonces sí hay que jugar todos los juegos vale vamos a hacer el resumen rápido para que ustedes puedan hacer todo exactamente vale ok ocupamos una zapatilla la cual ya la conseguí en este y se nos abrió el de en medio vale en el de en medio hay cuatro desafíos de basquetbol que serían los tiros especiales completados no ya tenemos cuatro de doce arriba dice ok ya hicimos eso vale recuerden que son doce entonces ocupamos luego ocho y luego doce o sea otros cuatros no ahora la sala de la derecha se abre con tres zapatillas entonces hay que jugar dos y tres entonces ya tendríamos ya entrando esa sala haríamos los otros encestes o lanzamientos especiales y ya tendríamos ocho y luego para el que está hacia la izquierda ocupamos cinco ¿no? y ahí habríamos tres cuatro cinco de hecho uno el que tú consideres más difícil te lo puedes saltar recomendación este de pescados lo intenté jugar tantito hace rato pero está muy tedioso está un poco complicado está todo en inglés es como de es como si fuera un tipo RPG tienes que estar pescando y comprando y no sé qué tanto está muy muy tedioso pero yo les recomiendo que jueguen los otros creo que van a ser mucho más sencillos que consigan esas zapatillas y luego ya se meten a la última o al último apartado que está de este lado y consiguen las cuatro zapatillas últimas que yo supongo que van a ser de niveles más complicados pero ahí te digo en un ratito ya hicimos los cuatro así que ya consigues los últimos 12 y ya tendrías todos los desafíos completados y tendrías el graffiti porque el graffiti solo se obtiene con 12 entonces abusados con ese aspecto gente yo sé que el video está muy largo pero quiero que vale la pena explicarles porque hay algo totalmente diferente o sea tienes que entrar a la sala primero encontrarla luego explicar que en cada juego haces un objetivo y encuentras la zapatilla luego con la zapatilla entras a otra sala y esos otros desafíos para obtener los lanzamientos o sea esto es totalmente algo muy complejo y me gusta porque así también podemos irlo investigando y vean ahí lo tenemos gente para que lo vean ahí en pantallita el primero 4 de 4 ya lo tenemos ya solo nos faltaría el de 6 el de 8 el de 10 y el de 12 que queremos el graffiti así que creo que mejor explicado no está creo que ahí tenemos la razón completa el resumen completísimo para que ustedes puedan terminar esto va a ser un poco tedioso eso sí no se los voy a negar pero con eso gente dejen un bonito like suscribanse al canal aquí en la campanita y nos estaremos viendo en la siguiente muchachos hasta la próxima adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!